Comenzó la venta de abonos, una vez más, para lo que va a ser este semestre. A partir de mañana martes, en el horario de 12 a 19 horas, comienza la venta. Va a estar hasta el día sábado, inclusive, que es el día del partido. El día sábado va a estar de 10 a 14 horas, teniendo en cuenta el operativo policial y que se cortan las calles. Así que de martes a viernes, la venta va a ser de 12 a 19 y el día sábado de 10 a 14. El abono es para estos 14 partidos que Patronato tiene en condición de local, en el cual nosotros teníamos en cuenta 13, pero van a ser 14 en total. La verdad que es un torneo bastante interesante, un semestre donde Patronato tiene que salir con un solo objetivo y creo que entre todos tenemos que poder lograrlo. Vos compras el abono y te aseguras tu entrada para todos los partidos. Pagas un monto, por ejemplo, un socio para ir a la tribuna de San Nicolás, paga un monto de 10.400 pesos y de esa forma ingresa a los 14 partidos sin tener ni sufrir ningún tipo de incremento a lo largo del torneo. Sí, y teniendo en cuenta que para todos los encuentros de Patronato van a ir modificándose los precios. No para todos los encuentros va a ser el mismo monto. Entonces comprando el abono te aseguras tu lugar y te aseguras el precio, no pagas ni más ni menos. Te queda un monto en el socio de 800 pesos por partido la entrada. Comisión Directiva se basó en eso, en no tener ningún aumento y que siga costando lo mismo. A diferencia del torneo cuando inició este año, se ofreció un abono para el torneo corto que pasó y un abono que ya cubría hasta fin de año. O sea que hay muchos abonados, muchos socios del club que ya tienen su entrada asegurada desde inicio de este año. Sí, claramente, claramente el FICTUR es muy jugoso. Vamos a recibir a Boca, a River, a San Lorenzo, Independiente. Iniciamos con Vélez. Así que sin dudas va a ser un torneo súper interesante. Más allá de lo que nosotros estamos jugándonos, que como dije recién, la permanencia y seguir manteniéndonos en primera división. Por eso es importantísimo que la gente nos acompañe. No solo el hincha de patronato, sino al que le gusta el fútbol, al que le gusta ir a ver a su equipo, por qué no, a disputar un encuentro de primera división acá en la ciudad de Paraná. Así que creo que necesitamos el apoyo de todos para poder continuar, porque no solo es un trabajo del plantel de primera división, sino que de todos nosotros. Gracias. 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 Gracias.